Kevin De Bruyne llegó a un acuerdo con Ali Tijad de Arabia Saudita Liverpool está interesado en fichararte que fusa Cuba y Paris Saint Germain va por Jadon Sancho Todo esto y más aquí en Genio CMX Kevin De Bruyne se va a Arabia Saudita Y es que según Daily Mail, Diario Inglés, informa que hay acuerdo entre el futbolista belga y Ali Tijad El club árabe le ofrecería 30 millones más 8 en variables por temporada por los próximos 3 años Es decir, hasta 2027 Sin embargo, el club sardí ahora debe negociar con el Manchester City la cantidad de traspaso de De Bruyne Ya que el conjunto de Pep está de impuesto a venderlo para que no se marche gratis el próximo año Liverpool, cerca de fichararte que fusa Cuba y la Real Sociedad Liverpool está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que es de 60 millones del futbolista japonés de 23 años El seleccionado japonés, actualmente la Real Sociedad, viene a hacer grandes temporadas en España Y podría tener su futuro en la Premier League Cuba sería el reemplazo de Mohamed Salah Ya que el egipcio le queda este año de contrato y lo más probable es que salga el próximo verano James Rodríguez, cerca de volver a Europa El futbolista colombiano está muy cerca de ser el nuevo futbolista del Porto de Portugal Recordemos que ya militó con los dragones y sería su segunda etapa en la institución El colombiano ya rescindió su contrato con San Pablo, por lo que su fichaje es casi un hecho Hummels se ofreció el Real Madrid Y es que de acuerdo a reportes de varios medios españoles, Max Hummels se habría ofrecido el Real Madrid a través de sus agentes El central alemán de 35 años podría fichar como agente libre después de no renovar contrato con el Bruyne Salah Es un veterano de calidad contrastada y ha jugado bajo las órdenes de Ancelotti en el Bayern Múnich Viendo que los merengues perdieron a Nacho, David Alaba no tiene fecha de regreso, Militao vuelve a una relación seria Y a nivel de Vallejo no da ni para la filial, lo de Hummels suena como una operación redonda para el conjunto madrileño Jadon Sancho en la mira del Paris Saint-Germain El conjunto parisino busca el reemplazo de Mbappé y ya puso la mira en el futbolista inglés de Manchester United Incluso se menciona que ya se le hizo una propuesta contractual al jugador y que Sancho vería con muy buenos ojos mudarse a París Sin embargo, está por ver si el Manchester United está dispuesto a venderle después de su reconciliación con Tejá y su gran temporada en el bruciador Arsenal tiene nueva defensa y es que Ricardo Calafiori sería el nuevo futbolista del equipo gol Pues ya hay acuerdo entre Bolonia de la Serie A y el equipo inglés El fichaje se cerraría por 40 millones de euros más 5 millones en variables El conjunto dirigido por Mikel Arteta tendría en sus filas a una de las defensas más prometedores de todo el fútbol italiano Mousset Diaby fichó por Ali Tijat Ali Tijat acaba de llegar a un acuerdo con el Aston Villa por el fichaje del atacante francés Mousset Diaby Diaby llega a los Tigres por 60 millones de euros donde disputará la Zodí Pro League y compartirá equipos con jugadores como Karim Benzema, Fabinho y N'Golo Canté